Y para hacer feliz a este perrito, no basta con un hueso, lo tienen que ver para creer. Y el que vamos a conocer a continuación tampoco, pues se cambia por nada, porque desde pequeño se dejó contagiar por la acción y la velocidad, y se ha convertido en una mascota digna de admiración. Así es, y desde San Diego, California, Claudia Rodríguez nos lleva a conocerla. A simple vista, Bandit es como cualquier otro Boston Terrier, pero en el momento en que Mark, su dueño, saca su indumentaria, empieza la transformación. Primero el chaleco de cuero, con su nombre grabado, después la bandana que se ajusta perfectamente a su cuello. Sigue la pañoleta en la cabeza, echa la medida de Bandit con todo y orificios para que sus orejas queden libres. Y por último, el accesorio más distintivo, sus lentes oscuros. Por si a alguien le queda duda, Bandit es el más famoso perro motociclista del sur de California. Tengo a Bandit desde que tenía ocho semanas de vida. Somos tal para cual, hay una conexión muy especial entre nosotros, y me di cuenta de eso desde el inicio. Como Mark, el mejor amigo de Bandit, es un aficionado a las motocicletas, no dudó en adaptar su moto para que el perrito lo pudiera acompañar y recorrer juntos las calles de San Diego. En ese momento, se dio cuenta que tenía como mascota a un perro con alma aventurera. Con su propia moto, se subió de inmediato como si hubiera nacido para ser un motociclista. Según Mark, su motocicleta era el lugar favorito de Bandit, hasta que decidió comprarle una moto propia al simpático perrito. Y aquí la tienen. Esta Harley Davidson es el juguetito del Bandit, como orgullosamente se leen las placas de la minimoto. Mientras otros perros se tienen que conformar con un hueso de plástico para entretenerse, vean la nave del excéntrico animalito, la cual es manejada a control remoto por su dueño. Sin perder el equilibrio ni la pose de superestrella canina, Bandit pasea feliz en su Harley. Ahí, montado a cuatro patas, puede dar largos recorridos. Sabe que su paso levanta miradas y exclamaciones de asombro, pues ver a un perro motociclista no es cosa de todos los días. Como Bandit tiene buen corazón, de vez en cuando comparte su moto con otros perritos, pero la verdad es que él prefiere montar solo y a sus anchas. Y aunque los motociclistas tienen fama de rudos y un poco anárticos, él cumple con la ley. Y hasta nos mostró su licencia canina de California, que por alguna razón, pues no le sirve como identificación a la hora de irse de reventón y querer entrar a un bar de moda. Así que si usted llega a circular por alguna calle de San Diego y se topa en el camino a este intrépido animalito, no se sorprenda. Recuerde que aquí conoció a Bandit, el aventurero perro con alma de motociclista. Bueno, Bandit ya es toda una celebridad en el sur de California, tiene su propia página de internet y además una auténtica línea de ropa. Ay, aquí será yo, yes. Bueno, pero ¿sabes qué, Fernando? ¿Sabes lo que disfruta más este perrito? No, ni idea. Y al hospital. ¿A qué? Al hospital porque le gusta mucho llevarle alegría a los niños que están enfermos. Ay, mira, qué bien, qué bueno que haga eso, también me da mucho gusto. Qué lindo, ¿verdad que sí? Bueno.